Federico, hablando un poco del perfil del licenciado en Relaciones Públicas, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuáles son los objetivos en la carrera? ¿O qué se espera de un egresado? Mirá, nosotros estamos... Nuestra carrera ya se ha consolidado como una de las mejores de la Argentina en lo que es Relaciones Públicas. Y lo que nosotros buscamos es una persona que sea capaz de manejar la comunicación institucional de una gran empresa, de una pyme, de una ONG o incluso que esté en el Estado, trabajando en las áreas comunicacionales de los distintos gobiernos, tanto sea municipal, provincial como nacional. Lo vamos logrando, es decir, nuestros graduados lentamente se van incorporando ya en lugares de decisión en distintas organizaciones y empresas.